Es el primer momento que te Me robaste la mirada Y con un loco te seguí Cada vez como te hablaba Y enamoraba Tu hermosura en tu mirada Nací un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos detenemos Que el amor no se manda Hablando de cuatro paredes Nadie tiene que saber Solo si no me quieres Yo por ti no estoy muriendo Que el amor no se manda 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 Seleccion Ahora para Celi, haciendo Muerde Cuatro Pérez